El Instituto de Geografía 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 incluso algunas cinco organizaciones ya las habrán notado en términos técnicos y demás en espacio pero bueno, preferimos dar lugar a que la música usara o pudiera estar presente a ser súper religioso sin más que ser la palabra el curso acá vamos a trabajar con dos grandes conceptos la geografía, el territorio y la región pero vengo trabajando en el último año más directamente con también el concepto de lugar aún queda una manera mucho más débil que lo que intenté ahí profundizar sobre territorio y región y me gustaría hablar muy rápidamente después vamos a hablar acá de una constelación de conceptos como que estos conceptos como región territorio y lugar se relacionan en términos de una gran constelación geográfica de conceptos pero empezó hablando un poco de lugar porque en este sentido de que Buenos Aires para mí también es hoy un lugar donde se dibujan relaciones mucho más que relaciones funcionales e intelectuales pero relaciones afectivas también entonces entonces pienso que este concepto para mí también tiene hoy una importancia en términos de destacar la multi identidad que se construye hoy en este mundo globalizado con los lugares como decía lo hay más esta posibilidad de construir de construcciones identitarias múltiples y yo vengo terminé hace poco un librito de ahora muy diferente de los que hasta aquí desarrollé que son mucho más teóricos en que trabajé con crónicas de viaje y ahí denominé el libro Por Amor a los Lugares y pienso que Buenos Aires aunque no esté aún en este libro va a con certeza en un desdoblamiento de este de este libro que pienso hacer otros después con crónicas también porque me gusta escribirlas es una una ciudad que se transformó claramente en un lugar también para para mí entonces empezaría con esa observación más personal y quería decirles también que el tema de esta conferencia es demasiado amplio y un poco también pretencioso yo reconozco porque construir una constelación de conceptos en la geografía o como decía Milton Santos una familia de conceptos es algo muy difícil y se tiene una se tiene que percorrir diferentes posiciones teórico-filosóficas de un campo de conocimiento como la geografía como la disciplina y eso no es nada fácil porque se puede tener un curso de un semestre entero y aún así no construir una constelación de conceptos entonces para empezar primero disculpas por mi importunión segundo por la amplitud del tema que vamos abordar acá pero creo que construir buenas cuestiones también es un gran tiene su mérito también entonces vamos a dejar acá también muchas cuestiones y no tanto no solamente respuestas y vamos a questionar también este sentido hoy de los conceptos que están de alguna manera en un mundo para muchos denominado post-estructuralista los conceptos se quedan muchas veces en segundo plano y las teorías también no son mucho respetadas entonces pienso que es un intento de rescatar esta importancia de la construcción mínimamente sistemática de un conjunto de conceptos que construyan una disciplina y en este caso hoy creo que mucho más de una disciplina un conjunto interdisciplinario de cuestiones e intereses ya que y ahí mi experiencia personal prueba mucho eso cuando trabajamos con territorio especialmente hoy no hay como no transitar por múltiples disciplinas y quizá muchos de ustedes acá son de disciplinas también diferentes y que dialogan con nosotros con la geografía a través del territorio entonces es el título que lo propuso por una constelación geográfica de conceptos en una perspectiva latinoamericana para intentar destacar que los conceptos de las teorías tienen una matriz geohistórica se produce un pensamiento sobre el mundo a partir de un determinado contexto geográfico y histórico y en este caso la mirada que tenemos para conseguir estos conceptos geográficos es una mirada latinoamericana claro que eso es un intento ustedes van a ver que la mayor parte del tiempo estaré dialogando con autores de Europa y de Estados Unidos pero que al final vamos concluir de alguna manera que hay una especificidad latinoamericana también al pensar estos conceptos especialmente por la fuerza que tiene en Latinoamérica el concepto de territorio intentar especificar un poco por qué nuestra constelación nuestra mirada sobre este sistema de conceptos o familia de conceptos como decía Milton en geografía en América Latina se destacó tanto el término territorio como a veces casi sinónimo de espacio geográfico esa es una cuestión interesante para ser pensada bueno antes de entrar en una discusión más teórica que espero que no alcance a ustedes porque la mayor parte de la discusión acá será más teórica localizar situar como si fuera un telón de fondo algunas problemáticas en Latinoamérica que tienen esta dimensión muy clara muy evidente del territorio o del espacio en este contexto que de alguna manera en las últimas décadas se podría denominar de neoliberal y neoestrativista neoliberal en el sentido más contemporáneo esa vuelta que está se realizando en América Latina y eso que algunos autores denominan de un ambiente que sobrevalora ahí el extrativismo volviendo a una a una economía baseada en las materias primas en la economía primaria una de las grandes cuestiones y para ustedes acá en Argentina pienso que también es muy relevante que estaba vinculada con la extracción mineral quizá muchos están involucrados también con investigaciones que tratan de este tema acá en Argentina y en Brasil acá las imágenes muestran este gran desastre que hubo en Minas Gerais hace poco de la industria Samarco ustedes deben conocerla por los medios ahora tengo una doctoranda que está haciendo su tesis sobre este desastre discutiendo toda la dimensión de la des reterritorialización provocada no solamente a nivel local como acerca del área del rompimiento del embalse pero también el embalse de residuos pero también a lo largo de todo el río 12 más de mil kilómetros de mar provocando ahí una serie de problemas de todo orden tanto para la población que envía a origen del río cuanto para otros más al interior y comunidades indígenas también que fueron afectadas por eso así como la empresa las gestiones territoriales son vinculadas con el ámbito empresarial también con el ámbito directamente vinculado con el Estado a través de múltiples políticas territoriales o regionales a veces el cambio del nombre eso nos va a discutir un poco más en el curso que muchas políticas en Brasil en Portugal y en otros países a veces se utilizan de manera sin hacer distinción entre políticas dichas territoriales y políticas dichas regionales utiliza el mismo concepto para región y para territorio pero eso después vamos a discutir con más detalle acá solamente para ilustrar en Brasil en los años 2000 una cantidad inmensa enorme de políticas que tuvieron este nombre política territorial de alguna manera o que utilizaron el término territorio como en este sentido que proponemos en la categoría normativa la categoría o el concepto si quiero también utilizado como una proposición no de simplemente reconocer lo que es el espacio geográfico el territorio pero sobre todo decir lo que debe ser por eso es una categoría normativa típico del ambiente político la política siempre pretende decir mucho más lo que debe ser hacer en el territorio lo que debe ser lo que efectivamente él es y tuvimos ahí la política nacional de ordenamiento territorial del Ministerio de la Integración Nacional yo mismo participé en una discusión o un debate en Brasilia que invitaban algunos investigadores para discutir el concepto del territorio que sería adoptable la política oficial y después con una otra geógrafa vía Machado participé también de una más específica una política para la faja de franja de frontera de Brasil hay una política específica para esta franja de 150 kilómetros a lo largo de la frontera pero ahí con el concepto de región porque el gobierno propuso que hiciéramos una regionalización de toda la franja de frontera desde Amazonia hasta el sur de Brasil otra política también donde el nombre en el término la designación territoria está muy explícita es el CPTC Programa de Territorio de la Ciudadanía después del recurso también voy a mostrar algunos mapas que aparece de manera más clara que oficialmente siempre que se acciona el término territorio en estas políticas se intenta o se pretende que sea una política integradora el término territorio es accionado para dar cuenta de todas las dimensiones del espacio desde el natural hasta el económico el político el cultural esta es la intención pero en la práctica lo que se ve son políticas más sectoriales como esa territorio de Ciudadanía un término muy amplio que debería abarcar comprender todas las dimensiones del espacio en verdad se dirige mucho más para los espacios rurales de Brasil no está en el nombre pero en la práctica lo que se llama territorio de Ciudadanía mucho más una política para espacios rurales y interesante también con la cartografía de estas políticas que no fueron políticas dirigidas para todo el territorio nacional son siempre segmentadas son fragmentos del territorio que son elegidos para la política muy diferente de la época de la dictadura sin querer sin querer en hipótesis alguna dependiendo la dictadura pero había políticas macro regionales en Brasil que integraban prácticamente todo el territorio solamente en la región Río São Paulo del horizonte de lo que se llama región sudeste de Brasil que no había una política regional a nivel macro pero había para el nordeste el norte el centroeste y el sur cada uno con una superintendencia regional dicha en la época de desarrollo otro es bien sectorial para un grupo específico que son los indígenas esos territorios etnoeducacionales que generó también todo un debate porque en Brasil es uno de los países que tiene mayor número de identidades indígenas de naciones indígenas en América Latina a pesar del número general ser poco menos de un millón de personas pero son más de 300 lenguas diferentes que se hablan y ahí reunieron no me acuerdo pero unos 30 territorios etnoeducacionales y ahí hubo todo un debate que etnias serían reunidas en el mismo territorio porque de 300 para 30 una diferencia muy grande otra política también esa de desarrollo regional de 2006 el promeso el programa de promoción de sustentabilidad de espacios subregionales también segmentado en el territorio algunas áreas consideradas menos entre comillas desarrolladas y el programa ese que participamos de promoción del desarrollo de la faja de frontera además lo puso acá pero hay también años ahí los territorios de La Paz que creo que aparece más adelante ahí esta política gubernamental de intento de mayor seguridad en las grandes metrópoles de Brasil se denominaron territorios de La Paz exactamente acá tiene otro ejemplo de esta importancia de las políticas territoriales acá vinculada también con el Estado pero mucho más con la cuestión no socioeconómica pero con la cuestión más específica de la seguridad ya que la violencia es hoy un tema de todo el continente latinoamericano yo denomino eso también una crisis de la uniterritorialidad estatal porque son grupos que ahora estaba hablando con Maristela acá también en Buenos Aires y en Buenos Aires también está ese modelo brasileño entre comillas de dominio de territorios urbanos de barrios enteros dominados como una facción de narcotráfico y en Brasil el propio gobierno asume que son territorios no estatales hay un discurso oficial diciendo que va a retomar territorios que no estaban en manos del Estado por eso yo digo que en el discurso oficial por lo menos son considerados nosotros sabemos que hay toda una involucración en el Estado ilegal todo mezclado dentro pero para el Estado sería retomar el territorio que no era territorio estatal y la primera cosa que hacen poniendo una bandera de Brasil en un punto estratégico de la favela para decir acá ahora es territorio brasileño Brasil llegó acá como si fuera una frontera interna del territorio nacional entonces la cuestión territorial muy seria en este caso dependiendo de la seguridad no solamente en Brasil pero en casi toda América Latina y ahí nos tenemos utilizado ocupación dominio o retomada de territorio por esas unidades de policía pacificadora y hay estos proyectos también que a veces parecen fuera del lugar como este teleférico que fue construido ahí el modelo de Medellín de Colombia que fue copiado en el río y que ahora está parado hace seis meses como funciona no tiene más plata y acá ahí ahora también desde abajo entonces hay toda una cuestión territorial desde arriba y otra también desde abajo se podría decir en términos muy generales territorios hegemónicos y una territorialidad contrahegemónica o subalterna en los términos de granja en los grupos sublaternos también en su lucha por tierra y por techo como acá un trabajo que hicimos en una retomada de una división de una gran propiedad tenía 30 mil hectáreas en el sur este estado brasileño y los entierro para toda esta área hay interesante también porque hay toda una re-territorialización del grupo abro paréntesis acá que se re-territorializa también por sus agrupamientos propios por ejemplo los descendientes sureños de Brasil van para un área del asentamiento los que vienen de Paraguay los brasiguayos van para otro área entonces hay una también una re-territorialización muy interesante interna al propio territorio del asentamiento y acá en el sintetio nuestra visita en este tiempo que pase en Tucumán hicimos una visita rápida en la periferia donde estaba la impresión de una ocupación de sintetio y acá los hay con esta diferencia que nos hace entre busca por tierra o busca por territorio sin duda los grupos en Brasil se llaman los pueblos originarios ahí aparece muy claramente que es una lucha mucho más que por tierra por territorio en un sentido más amplio que después vamos a ver Escobar por ejemplo este intelectual colombiano llama territorio ontológico esta dimensión y esto es típicamente latinoamericano esta realización del grupo que solamente se efectiva solamente se realiza por la construcción o recomposición de su territorio de su territorialidad ese era un caso de un grupo indígena fue el trabajo que hicimos en la frontera de Brasil que estaba en Mato Grosso del Sur un estado más un estado más al norte de esta área que está ahí en Paraná que fueron expulsados de un área donde estaban hace 40 años de una gran hacienda de un propietario y ahí dijeron bueno entonces si no tenemos tierra acá vamos a donde estábamos 40 años atrás y ahora es una ciudad una ciudad media Guaíra la frontera de Brasil con Paraguay y ahí retomaron la tierra un terreno un lote en el centro de la ciudad y ahí estaba intentándose reterritorializar en este en este territorio que originalmente 50 años antes era su territorio de origen entonces todas estas luchas nos muestran más que nunca la relevancia la importancia de las cuestiones espaciales y o territoriales en América Latina era sólo una introducción para destacar esta importancia de la temática territorial espacial ahora pasamos de este ámbito que se puede denominar del espacio o del territorio como categoría vamos a denominar categoría normativa cuando parte del Estado de las políticas oficiales estatales y categorías de la práctica cuando viene desde abajo del cotidiano del sentido común de la gente que utiliza el término la designación territorial en sus prácticas sociales esas serían dos modalidades de comprender el concepto y la tercera que es la que nos cabe más directamente como intelectuales la categoría analítica esta diferencia es importante empezar por ella y vamos después terminar con ella también al final al mismo tiempo reconociendo la distinción que ocurre entre categoría normativa categoría analítica y categoría de la práctica pero también reconociendo la necesidad y eso pienso yo se da mucho hoy en América Latina de intercambio de interlocución de complementariedad y de retroalimentación entre las tres entonces como intelectuales no podemos estar alejados de lo que el propio pueblo especialmente para nosotros los grupos subaternos hacen cuando accionan estas categorías o conceptos de intercambio de intercambio de intercambio